hola que tal? en que puedo ayudarte? ok vale perfecto, si mira solo necesitaria que escojas una hoja si mira que tengo todos los modelos o hojitas que puedes escoger ok? aqui tienes y puedes escoger el que mas te guste y ya de acuerdo a eso empezamos a pintar ok mira quieres que sea un retrato? quieres? ok como quieres que sea mas o menos? tienes alguna foto de repente? ah ok como una silueta entonces ah ok es para regalo de aniversario ok no te preocupes si si lo podemos hacer si mira solo necesitaria que escojas una hojita y luego me mandes alguna imagen o algo de referencia para yo poder guiarme ok? listo? a ver si puedes mandar ok estaré atenta si mira dependiendo del tamaño tambien quieres para un cuadro o solo quieres regalarselo o no lo se de repente como lo quieres? ok tamaño mediano estándar ok? vale perfecto no te preocupes si? ya tienes alguna hojita elegida? ya tienes alguna hojita elegida? me la permites por favor? a ver si te lo voy a sacar no voy a sacar a ver cual es? ok quieres en esta hojita? ok ok quieres que diga algo en especial? osea alguna dedicatoria? algo? ok ok solo mi firma y listo ok perfecto no se si quieres acompañarme de repente? no se si quieres acompañarme de repente? no se si quieres acompañarme de repente? ok bueno entonces vamos pintando si ya me mandaste verdad? ok lo voy a colocar acá o me lo puedes mostrar tu por favor? a ver perfecto si esta perfecto vamos a dibujarlo por aca si? déjame me voy a apoyar en algo porque exacto cansa un poquito pero ya no te preocupes a ver me permites la foto por favor? si? muchísimas gracias a ver me voy a acomodar acá mejor ahi esta bien claro claro no te preocupes osea osea claro no ser exacto es como una silueta si bueno y no se chica quisieras contarme algo? no te preocupes con confianza mas Web es para tu novia es para tu novia Ok, y cuanto tiempo lleva? Es muchísimo tiempo y has pensado pedirle matrimonio o algo no se A futuro, claro A ver, eso quieres que tenga? Ok Lo voy a borrar porque me equivoqué en este A veces suele equivocarme en esa parte pero no hay problema Ok Si te molesta algo de la otra persona Y no se lo hace saber Entonces vas a seguir haciéndolo y haciéndolo Y no vas a saber de que te molesta Entonces, bueno Exacto Si, estoy colocándole los detallitos del cabello Que no se vea tan Exacto Bueno Y piensas dárselo así o quieres ponerlo no se De repente en un cuadro O con O con una carta Ok Buena idea Buena idea Buena idea Claro se lo puedes dar así Igual mira ha salido esta nueva tendencia En regalar En regalar retratos Ya sea de la persona o de ser siluetas Si, esta muy en tendencia Ahora porque se valora mas lo que se yo a mano No Estamos olvidando todas las tendencias de antes Claro es lo mismo Comprar dárselo Quiero que los detalles por ejemplo del cabello De las facciones se noten un poquito Si Y tenias otras opciones de regalos quizás Ah ok Claro también También podemos hacer una pintura Por ejemplo En el momento en si Osea por ejemplo Ustedes vienen Se sientan Y ahi los vamos haciendo Vamos haciendo el retrato Claro por ejemplo Si ustedes quieren no se Estar en la playa Los pintamos en la playa Ya depende de cada pareja Porque cada pareja tiene gustos diferentes Pero mas o menos Así es la idea También pueden venir Y hacemos la pintura al momento Si Si mas que todo le demos garantia Tambien al cliente Porque bueno esta pagando por un Trabajo hecho a mano en si Y toma tiempo Y bueno Exacto Si fuera la maquina Seria muchisimo mas rapido Pero Lamentablemente no Los trabajos se valoran mas Hechos a mano Tienen mas valor sentimental O bueno eso es A mi parecer Claro Claro Ok Si ya casi esta Quieres que te muestre Ok mira le voy a poner la firma Esta super rapido Pero todavia falta Mejorar un poquito Ok Te lo voy a mostrar Acá esta la maquina Mira Que mira Así esta Bueno mas o menos Ok Pero todavia falta Porque quiero que los detalles Del cabello Se noten un poquito mas Exacto Quiero todo Exacto Pero es mas o menos esta De repente Claro Se ve mejor a blanco y negro La verdad Claro porque es como que algo Que sea vintage No se si te gustaria la idea De que sea vintage Ok Que esta en todas Bueno Si no me importa Para funcionar Más que todo Lo que es del cabello Pero mira esta Parecido tal cual A la imagen Que me mandaste Si A la silueta Claro Esta muy bonito Ok 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 Quieres que le de mas detallitos En esa parte Ok Si no hay problema Ok Que mas La ceja esta bien Si Ok Perfecto Listo Entonces Lo voy a mejorar un poquito mas Le voy a dar los ultimos detalles Si 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 Justas puedes venir a recogerlo No hay ningún problema Claro igual yo voy a estar acá todo el día Así que puedes venir O puedes Llamarme antes Quizas de que vengas Para decirte si ya estas listo o no Ok Muchisimas gracias por venir Y ya lo estamos Entregando Ok Cualquier cambio que desees hacerle O de repente Le puedo mandar una fontito Por mensaje de texto Y usted me dice, por ejemplo Que le dé más volumen Más sombrita Ok Claro, ya podemos ir ajustando todo por mensaje Ok Muchísimas gracias por elegirnos Agradecemos su preferencia Ok Listo Lo esperamos entonces Hasta luego